Y ahora vienen los líderes del colegio, entonces les contamos toda la historia. Bueno, uno de los líderes comienza a contarle la historia, a los que ahorita lo van a ver. Bueno, y ustedes por qué vienen a una siloe, desde Bogotá por qué vienen para acá? Nosotros estamos haciendo una investigación recogiendo como toda la violencia que se vive acá en Isleparo. Entonces, pues queremos escuchar también los testimonios, sobre todo acá en Siloe, que es uno de los puntos, uno de los represivos. Bueno, esta es toda la parte de la historia, pero el estadio social, el rincón de la memoria viva está allá, mira. ¿Se acuerda lo que les contamos del Dolor City? Mira. Este es el Dolor City, estos son elementos nuevecitos pero quemados, que fuimos recogiendo. La fotografía es de los, de Bogotá nos mandaron este, esta réplica, este lienzo réplica de la, en Bogotá lo hicieron. Lo autorizó el maestro, el que la hizo, el autor, y ellos hicieron esa réplica. Aquí tienen elementos, aquí tenemos lo de los grafiteros, todo el cuento, la gente viviendo, este es el Dolor City quemándose ese día. Un momento, hablaremos un poco del tema. Y ustedes, ¿en qué se me estriban? Yo ya voy terminando. ¿Sí? ¿Y tú comenzando o qué? En sexto yo voy. Ah, bueno, la mitad. Bueno, más, un poquito más de la mitad. ¿Ciencias políticas? Sí, señor, sí. Qué bien. ¿Pero ya han estado en Cali antes? Yo no. Yo sí, ya estaba en Cali, pero más visitando a la familia y eso no. Ah, no en el estallido social. No. La historia comienza de esta manera. En el año 1928, el general Cortés lidera un proceso militar para asesinar, prácticamente acabar con los sindicalistas de las banaleras. De la empresa United Fruit Company, que eran los gringos que se han metido por toda América a través del cuento de la caña de azúcar y la carreta, los bananos. Entonces, en ese caso, las bananeras. Y ellos estaban pidiendo mejores salarios, mejores condiciones de vida, educación. Hicieron su protesta desde noviembre del 28. Nada, no negociaron. Entonces, los gringos le pusieron, le dijeron al gobierno nacional que había que acabar con esa. Y estaba Bahía Méndez como presidente. Mandó al general Cortés y el general Cortés en Ciénaga, Magdalena. A discreción, mató por lo menos unos dos mil personas. La bruta esa, la fea esa de Cabal, dice que son nueve. No, es simbólico. Son nueve, pero son los nueve puntos petitorios. O sea, ellos son sarcásticos y lo hacen con tanta meticulicidad que lo que nos tratan de voltear la historia es que solamente en la masacre de las bananeras solamente nueve muertos. Cuando eran por miles los que tiraban al mar. Bueno, entonces pasa eso y García Márquez está liderando como el proceso de la investigación. El exalcalde de Bogotá en ese momento, Relecer Gaitán, también en el Senado hace, visibiliza ese tema, ¿no? Y entonces, obviamente, en Bogotá, en el año 29, el 7 de junio del 29, ni siquiera Gonzalo Obrado estaba participando según en la marcha. Él era un riquillo de ipiales que estaba estudiando en la Nacional Derecho. Y resulta que, en ese tiempo, para entrar a la Universidad Nacional, usted tenía que ser, tener carné del Partido Liberal Conservador. Era un requisito. Y lo irónico es que Abadía Méndez terminó siendo el tutor de Gonzalo Obrado cuando era el presidente que prácticamente lo mata. Porque el señor Pérez, don Gonzalo Pérez, era el tío, por el lado de la mamá, de Gonzalo Obrado, era el tutor de él allá. Godos. Eran godos. Era el tutor en la Universidad porque los estudiantes tenían que tener un tutor para poder entrar a la Universidad. Es diferente, el contexto es diferente. Entonces, el señor Pérez, tiene que irse, porque era un diplomático, tenía que irse a hacer alguna objeción. Entonces, quedó encargado precisamente en los días de la muerte de Gonzalo Obrado a Abadía Méndez como presidente, que era el tutor de Gonzalo Obrado. Una historia loca. Entonces, a Gonzalo Obrado lo asesinan allá por el Palacio Nariño, ¿cierto? Bueno, los estudiantes toman ese día, el 7 de junio, como el día de los estudiantes. Y negociaban con la alcaldía de Bogotá o con la presidencia de la república para hacerle a marchar. Y entonces salían desde la Universidad Nacional, en una romería cada año, cada 7 de junio, a visitar la tumba de Gonzalo Obrado en Bogotá, en el cementerio central. Eso era normal. En 1954, estaba Rojas Pinilla en el poder y los estudiantes le dieron el permiso. Uriel Gutiérrez quedó en el campus universitario cuadrando todo, porque ya no era un 7 de junio, sino que era una semana. Se llamaba la Semana Cultural, había reinado, había partidos de voleibol, basquetbol, fútbol, bueno, de todas las actividades. Él no fue a la marcha y cuando los estudiantes están regresando, algo pasa en la universidad. Una, alguien viene en un taxi, profesor o estudiantes, y dos policías se meten, y entonces Gonzalo Obrado se emberraca, ¿cómo así? Porque van a violar la autonomía universitaria. Y un policía de esos colegios, ¡pau!, le pega un tiro a Uriel Gutiérrez y lo mata dentro del campus universitario en la Universidad Nacional. Al otro día los estudiantes salen a protestar, no solamente los de la Nacional, sino otras universidades que existían en el momento, como el Externado, salen a protestar. Y llegan a la séptima con tres en Bogotá, y ahí los está esperando un reduto del Batallón Colombia, que viene de Corea. Y en esa esquina, lo que es el edificio, lo admití ahora, ahí en esa esquina, entonces esos soldados lo que hacen es recibir los estudiantes, la marcha, a puro tiro de fusil B1, y matan nueve estudiantes y dan una cantidad de heridos. De ahí ya, entonces, eso es el 8 de junio del 54. Entonces ya la conmemoración del Día del Estudiantes ya tiene pues esa conmemoración allá. Entonces esa masacre se da, y el maestro Álapé, que tenía como 16 años, estaba en la juventud comunista con el maestro Castañeda, que era un poquito más viejo, que era de Pereira, escultores de Pereira, pues dicen que van a hacer un monumento, y entonces tratan de conseguir dinero para hacer el monumento en memoria de los estudiantes, y consiguen alguna platica, pero aquí en Cali, pero no hay mucha. Pero en el 57, Rojas Pinilla renuncia, y exactamente casi lo del estallón social, se repite la historia en Cali. Los estudiantes de la Universidad del Valle, de Santa Librada, del Cárdenas de Palmira, se unen acá en la ciudad y comienzan a gestar lo que va a ser la renuncia de Rojas Pinilla. Acá. No quiere decir que las otras ciudades no se macipe, Bogotá también lo ha tenido, en el 19, el 21 de noviembre del 19, pues con la muerte de Iván Cruz y todo el cuento, el Estallón Social es el resultado prácticamente de muchas cosas, de hace mucho tiempo, pero que en los últimos dos años se logra como coercionar esa marcha multitorial del 21 de noviembre del 2019 con la del 2021. Entonces, el maestro no logra conseguir toda la plata, y hay una vieja argentina que viene con Juan y Miquel, artistas, y el hombre agarra y lo poco que tiene se lo pasa a las amigas de él, ricas que estudian en Villas Artes con árabe, creyendo que los ricos no roban, y le dio la plata a esa viejita, lo poco que consiguió. Pero en el 57, cuando los estudiantes prácticamente derrocan a Rojas Pinilla, se crea el Frente Nacional, lo liberan los conservadores. Entonces, lo liberan los conservadores y las empresas comienzan a hablar bien de los estudiantes, que paguen monumentos, que paguen las casas de la juventud, que paguen las casas universitarias, enfermería, y comienzan a donar plata de un periódico que llama El Relator aquí en Cali. Y ese periódico recoge plata y recoge 34 mil y pico de pesos. Alapé ya había planeado hacer un concurso con los estudiantes de arte de las diferentes entidades, incluyendo la universidad, no solamente de Cali, sino del país. Esta vieja ya había cogido la platica, y con esa otra plata el periódico, el relator le pasó a las viejas, que ya estaban organizadas desde el 50 y 55, más o menos ya estaban organizadas, en ese tema del monumento. Y le entregó la plata y ella llamó a Edgar Negre, Marta Trava, y le dijo, hay esta plata para hacer un monumento. Y el tipo desde Nueva York direccionó eso, venía de vez en cuando aquí a Cali, hizo un monumento en bronce, un pupitre, lo puso en el Parque de los Estudiantes, y el monumento duró hasta el 70, más o menos, cuando los Juegos Panamericanos ya estaban ya casi en ruinas. Y ese monumento era el símbolo de los estudiantes, en el Parque de los Estudiantes, que es donde los mismos estudiantes ahora en la universidad dicen, voy por donde jovita, que está una loca allí, que es una loca chévere, pues, pero de patrimonio acá, pero de los locos, que era la merrey de la burguesía, y ella es la que en este momento ya pasó por encima de la memoria de los estudiantes. Ya el Parque de los Estudiantes no iba al Parque de los Estudiantes, no es el Parque Jovita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los monumentos van acabando? Lo que es el arte a veces sirve para unas cosas, pero también para otras cosas. Entonces, se perdió ese... Hemos tratado de insistir a que a la loca no es que la tumben, sino que la trasladen para otro lado, ¿cierto? Y, irónicamente, el que hace ese monumento con la alcaldía era amigo de Alap y de Castañeda, los traicionó realmente. Entonces, en Bogotá hemos tratado de averiguar monumentos, yo no sé si en la nación hay algún momento en memoria de los estudiantes, dentro del campo de... ¿Universitario? ¿Universitario? Realmente no, o sea... Ni en la ciudad tampoco. Lo máximo es... Una de las unidades de la universidad se llama Uriel Gutiérrez, que es la rectoría, pero, sí, pero el resto no hay. En el campus hay unas tumbas, como en memoria de los estudiantes caídos, pero no... Los estudiantes realmente no se enteran mucho de eso, no saben qué fue lo que pasó de esos días. Pero vos sí me dijiste Gonzalo Bravo, ya tenías conocimiento de Gonzalo Bravo. Sí, a mí siempre me ha interesado mucho la historia del movimiento estudiantil, más o menos todo lo que fue eso, porque se dio... Les queda una tarea, hermano, les queda una tarea a ustedes, es tratar de averiguarnos si hay fotografías de la tumba de Gonzalo Bravo en el cementerio central, porque sabemos que el busto de él, o la tumba, la lápida, la tienen guardada en otro lado, yo no sé cómo es la cosa ya en el cementerio central, pero necesitamos averiguar un poco si hay fotografías de ese entonces de Gonzalo Bravo, si se le hizo algún busto a él dentro del cementerio, o en el pedestal que había. Sabemos, por ahí hay una fotografía donde dice Gonzalo Bravo, ¿cierto? Pero no sabemos qué más cosas, si había un... Como el resto de las tumbas de los presidentes y todo el cuento, si le hicieron alguna cosa mucho más imponente. Eso lo queremos saber, porque yo digo Bogotá y el cementerio central, además ni siquiera puede tomar fotografías. Pero nosotros tomamos fotografías buscadas y uno... La gente no... En Bogotá no se dan cuenta ni siquiera quiere Gonzalo Bravo. Cuando nosotros llevamos esto a un museo que había que llamarlo Deón, seguimos llevando esas cosas de Siloé en el Estadio Social, y llevamos muchas de estas fotografías del periódico, y la gente de Bogotá no sabe ni siquiera que eso había pasado. Así es la memoria, así es la memoria. Se olvida mucho realmente. Y entre los estandos yo siento que es muy común. La gente entra a la nacional y no sabe a dónde está entrando también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a que ahorita sea la universidad también lo que es? La tranquilidad. Pero que hay un cero, Dios saludar, hermano. Sigan, 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 sigan. Saludando. Sigan, 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 sigan. Bienvenidos. Días. Días, días. Buenos días, buenos días. Bueno, aquí, vamos al fondo. Vamos. Sigan, sigan, sigan. Se saluda, buenos días. Donde sigue el tiempo, se saluda. Buen día, buen día, buen día. Buen día. Con el coordinador del Cerro del Valle, ¿qué pasa? Que no se ven saludar. Listo. David Cho. Comience usted a contar la historia. Sí. Pero vengo mamá, voy a hablar, hermano. Usted la multiplica. Bueno, buenos días, muchachos. Buenos días. Eso. Vea, hoy está aquí el señor David Gómez, que es el fundador de este lindo y hermoso museo, donde cuenta la historia de nuestra comuna. ¿Estamos ahí? Sí. David Gómez, dos estudiantes de la Universidad Nacional que hoy lo acompañan en la ruta turística que hacemos dentro de nuestra comuna. Aquí vamos a encontrar cosas inéditas, fotos de antes y el después. Lo primero que llegó a nuestra comuna, como la primera cámara, el primer televisor, la registradora del bus que llegó hoy por primera vez a San Fernando. Una cantidad de cosas, los diablitos de Siloé, que se les hace un homenaje cada año. ¿Cómo se llama el...? Carnaval de diablos. El carnaval de diablos que hace David Gómez por toda esta comuna. ¿Listo? Yo estoy un poquito agitado, le voy a dar la vocería a David Gómez, que está allí, para que él les cuente la historia de él. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos, todas. Están en la casa donde yo nací, yo nací aquí, ¿cierto? Y levanten la mano los que son de Siloé. A ver... ¿Ustedes se sienten orgullosos de haber nacido en Siloé? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Yo también. Yo no porque no sé, yo vivo en Siloé. Usted vive en Siloé, bueno. Bueno. Vamos a escuchar, pues. Entonces, resulta que... ¿Qué hubo, Johnny? Resulta que Siloé nace en el año 1907. ¡Silencio! Cuando los mineros de la población de Marmato, por eso ustedes ven allá, miren hacia allá, allá hay una forma de socavón, porque la loma de Siloé, en su gran mayoría, sus casas están construidas sobre socavones de minas de carbón. O sea, es... Y también es muy peligroso porque donde hay un terreboto, nos vamos medio Siloé se va al suelo, ¿cierto? También, cada día ustedes notan en sus casas que las casas ya no son en bareque, no son en tabla, son en material sólido. Eso también es un peligro para la vida de nosotros. Pero como vivimos en un contexto diferente a los de los abuelos, a nosotros ya a sus padres les interesa es tener la casa muy bonita, y si el otro la hizo de un piso, el la hace de dos pisos, el otro la hace de tres pisos, pero no mira que eso puede ser un peligro el peso. Ustedes notan que los niños van llevando los caballos con materiales de construcción, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Por ahí en Belisario hay muchas agencias de material. Cada día se le mete entre 1.5 a 2 toneladas de peso a la loma. Cada día más y más y más peso. Bueno, pero es parte de la idiosincrasia, es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos un inconveniente. Para ustedes, afortunadamente están estudiando, muchos niños no estudian, pero ustedes están estudiando. ¿Y quiénes de ustedes quieren ir a la universidad? Yo. ¿En el colegio sí los incita, sí les dice que usted tiene que ir a la universidad o no? Sí. Ah, no. No, sí, no, sí. No, sí, no, es verdad. Normalmente casi cuando nosotros estábamos estudiando, la universidad para nosotros era lejana. Para ustedes a lo mejor está más cercana. Entonces, si lo es una palabra que en hebreo significa envío, ¿lo van a llevar ahí a la cascada? Sí. ¿Entonces? ¿Vamos a la cascada? No, vamos a la... Para las estaciones. Para las estaciones, pero... ¿Y van a matar el cable? Sí. Ah, bueno, desde el cable le muestran allá la cascada donde nace el nombre de Siloé. Bueno, entonces ustedes estudian en el barrio Belisario. El barrio Belisario es un barrio de estratos 3, ¿cierto? Pero la gran mayoría de la gente que vivía ahí, primero llegó a La Loma y después se bajó al barrio, al barrio Belisario. Estamos en el barrio Cortijo. Nosotros hacemos parte de la comuna 20. Cali tiene 22 comunas y tenemos entre 96.000 a 100.000 habitantes, pero solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. 11 centímetros. ¿Ustedes saben qué es eso? Sí. 11 centímetros para podernos mover. Porque en La Loma no hay parques. ¿Sí hay parques en La Loma? No. ¿Canchas? No. ¿Sí canchas? ¿Muchas canchas? No. ¿No? No. ¿Cuántos parques hay? No, ninguno. Entonces, ahí podemos demostrar que no tenemos espacio realmente público para el disfrute. Inclusive, en su mismo colegio, ¿cierto? Aquí no quiero decir nada en contra del colegio. Pero ustedes ahí en el colegio, pues, tienen los salones y están un poquito apeñuscados. No tienen la posibilidad de tener grandes patios. Esa es una situación que es compleja en el territorio. Ojalá algún día podamos tener unos colegios con mucho espacio, ¿cierto? Pero tenemos que hacer el ejercicio de tumbar muchas casas y que el gobierno comprara esas casas para hacer más colegios. ¿Por qué motivo les digo eso? Porque estamos condenados en Siloé a vivir en total hacinamiento, ¿cierto? A vivir encerrados a toda hora. Y eso es una cosa muy compleja. Ustedes, los que vienen a La Loma, saben que la gente en la noche, los abuelos de nosotros, salen al andén a jugar bingo porque no tienen otro espacio. Y los niños a jugar en las calles porque no hay canchas. Pero también hemos aprendido de eso. O sea, eso nos ayuda a una cosa muy buena. Y es que somos muy familiares. Conocemos al vecino. Somos amigos del otro. Sabemos de los problemas del otro. Eso también es importante. Tenemos debilidades por un lado, pero esas debilidades también nos dan fortaleza. Entonces, ya no les voy a botar más corriente. Ustedes pueden tocar, pueden jugar con las cosas. Sí, aquí, sí. No las pueden llevar. Aquí, aquí. Ahí hay tambores, hay disfraces. Pueden tomar tambores. Esto es algo que hoy en día se ha modernizado muchísimo. Pero estos fueron los primeros teléfonos inalámbricos o los primeros celulares que llegaron. Esta era una forma de comunicarnos nosotros anteriormente a través de un correo, como lo hacemos con un WhatsApp. Se llamaba Viper. Sí, sí, sí. Viper. Este es un Viper, ¿listo? Este es un teléfono. Celular. Celular. Las primeras cámaras que llegaron por acá por esta época. Esto es una grabadora. San Felice, ¿oyó? Que llegó en la época. Esto es un LP. Niño, esto lo hacemos para que ustedes sepan que Siloé es nuestro barrio y por lo tanto lo debemos amar. Nunca avergonzarse de ser de Siloé. Es decir, con orgullo, yo nací en Siloé. O la Comuna 20. O la Comuna 20. No, es que... No, es que... No, es que... La Comuna 20 tiene 11 barrios. Y la gente, todo el mundo dice, yo vivo en Siloé. Porque así nos identificamos. Cuando enfrentamos una hoja de vida, un currículo, ahí sí decimos, vivo en el barrio Brisas de Mayo, en la dirección tal, pero 11 barrios y más o menos 48 sectores. El primer barrio es Belén. Allá en el fondo está todo. Ahí está Siloé, Siloé, luego está Tierra Blanca, luego Lleras Camargo, luego La Sultana, luego Brisas de Mayo y después Pueblo Joven. Esos... No, déjalo ahí, tranquilo. Están en la parte alta de la Comuna 20 y en la parte plana hay cuatro barrios. El segundo barrio Brisas de Mayo, Belisario Cayedo, Organización Venezuela, Cañaveralejo y El Cortito. Son muchas, muchas las instituciones que hay que contar de Siloé. Johnny le va a contar a los niños de la edad del estallido social. A ver qué pasó acá. Que Johnny ha traído algunas de las cosas que están acá en el... A los de acá le va a contar... 28 abrí, sí. Johnny le va a contar la historia del estallido social allá. Son tipos de sonido, trajes de los diablitos.